muchas gracias compañero en el estudio me acompaña el juez de la policía municipal en taulabé don hernán gonzález quien nos brinda detalles sobre un comunicado que en breve se va a estar leyendo y que sea él quien nos dé detalles sobre el trabajo que se desarrolla actualmente en este sector del departamento de comayagua buen día juez de policía y buenas tardes nelson y buenas tardes al pueblo de taulabé y alrededores ahorita estamos haciendo hay un comunicado ya está hecho sólo falta la firma del inspector para tirarlo para que la gente sepa nelson de que ahorita esta enfermedad esta pandemia no es un juego esto está más crítico ahorita y tratar de que nos cuidemos de que no salgamos porque aquí solamente dios con cada uno de nosotros nelson y entonces tenemos que obedecer pero a veces hay personas nelson que no entienden no quieren obedecer están ellos en su mundo que tienen fiestas hacen fiesta pues y como lo cual se han visto en las redes sociales va entonces le pedimos de por favor de que ellos entiendan obedezcan porque el que tenga abierto un negocio y tenga permiso va a ser decomisado y el que tenga un negocio abierto y que no tiene permiso se le va a decomisar su producto su bebida alcohólica que tenga verdad porque es la única forma que la gente nosotros los humanos podamos entender si máximo esto es para aquellos que se dedican a también a violar lo que es el toque de queda que está estipulado por la misma autoridad si siempre están tirando esa comunicado el toque de queda nelson pero aquí hay personas que en esos eventos de la cancha de los futbolitos que juegan a canchita van ellos tienen que entender nelson pero no entienden son las 10 de la noche y andan jugando ese deporte cierto es un deporte saludable pero con esta enfermedad esta pandemia no se puede estar jugando bueno entonces vamos a platicar con la secretaria quien nos va a dar detalles y la lectura del comunicado que han elaborado ustedes como autoridades gracias buenas tardes secretaria eblin flores para que nos dé detalladamente lectura del comunicado que ustedes como autoridades han elaborado sí buenas tardes a toda la población del municipio de tabula b voy a dar lectura al comunicado que por falta de una firma pero ya en la tarde ya va a estar listo para darle publicidad comunicado el suscrito director municipal de justicia de este término en cumplir en cumplimiento a lo establecido en el pcm 0 57 guión 2021 emitido por sinajer en seguimiento a la situación epidemiológica y económica actual comunica a los habitantes del municipio de tabula b lo siguiente número uno que para continuar protegiendo la salud y la vida de las personas se determinó extender el toque de queda desde el lunes 10 de mayo hasta el domingo 23 de mayo del 2021 en un horario entre 10 pm y 5 am 2 el sistema financiero supermercados y comercio en general la atención a la población deberá ser de un 50 por ciento de la capacidad de sus instalaciones para tal efecto la policía nacional velará por el cumplimiento de esta medida 3 queda terminantemente prohibido operar a nivel nacional bares discotecas gimnasios cines teatros complejos deportivos centro de convención centros educativos en sus niveles de primaria secundaria y superior iglesias así como reuniones en casas particulares de más de 10 personas salvo que haya sido autorizado por sinajer para efectos de pilotaje número 4 únicamente pueden circular en el horario no permitido las personas debidamente autorizadas por sinajer personas que tienen las actividades de seguridad salud emergencia transporte público por motivos de salud humanitaria y el contratado por las empresas que están dentro de las excepciones para mover sus trabajadores transporte de carga pesada energía telecomunicaciones internet medios de comunicación hoteles personas nacionales y extranjeras que arriben al país en vuelos nocturnos acreditando con su boleto de viaje en su destino así mismo en el sector agroalimentario y agroquímico y el personal de soporte técnico y administrativo del sistema bancario para ganar para garantizar la producción y distribución de alimentos industria de la maquila mercados supermercados gasolineras droguerías farmacias y productos de bioseguridad que trabajan turnos durante los siete días de la semana y por la noche aeropuertos y personal de atención aeropuertos la municipal de tabla la municipalidad de tabla ve insta a la prudencia evitar evitar riesgos innecesarios y a mantener comunicación permanente con las autoridades la vida de los hondureños es el fin supremo de la sociedad y del estado reiteramos que la pandemia del cobi 19 está activa por lo que el uso de mascarilla y el distanciamiento y lavado de manos debe ser constancia constante dado en tabla ve a los 11 días del mes de mayo del 2021 y está la firma respectiva aquí del director municipal de justicia y del inspector de policía edward edgar chaco alvarado muchas gracias secretaria para concluir don hernán este comunicado espera que la ciudadanía pues acate dichas ordenanzas giradas por esta autoridad competente sin eso le pedimos a la población que por favor obedezcan pues por el bien de cada uno de nosotros porque aquí tenemos que cuidarnos nosotros nelson recuerde que esos hospitales ahorita están repletos ahorita no hay cupos en los hospitales entonces pensemos por la salud de cada uno de nosotros y no hay que salir de casa hay que estar en casita mejor y que dios nos guarde dios nos proteja a cada uno de los pobladores de tabla ve muchas gracias el director de y juez de policía del municipio de tabla ve dándonos detalles sobre este comunicado que por supuesto pues ponen alerta al municipio ante el desborde de casas kobe en este sector del departamento de comayau nelson gonzález